¿Qué es la fórmula sintótica? La formación Z de Riemann para los positivos. Específicamente, otra vez, la fórmula sintótica va a ser para 1 sobre n ahora a la S, para los n menor o igual a X. Como habíamos dicho antes, esto es parecido a lo que es una suma parcial. Y la forma sintótica para esto, que va a depender, obviamente, otra vez de X, va a ser X a la 1 menos S sobre 1 menos S, más la función Z de Riemann, más algo asintótico como X a la menos S. Y aclaremos, esto es para S positivo, S distinto a 1. Tenemos que aclarar qué es la función Z de Riemann. Tenemos que es la serie, es de n igual a 1 infinito, de 1 sobre n a la S, si S es mayor a 1. Pero nosotros lo que vamos a usar es una fórmula un poco más general, que es la siguiente, es el límite cuando X tiende a infinito de la suma n menor o igual a X de 1 sobre n a la S, menos X a la 1 menos S, 1 menos S. Esta fórmula, en realidad, no la generalizan, sino que vale para el intervalo 0,1, en el abierto 0,1. Ese tiene que ser distinto a 1, porque acá tenemos una singularidad. Y después, para S mayor a 1, se puede usar esto de acá. De hecho, observemos, ¿qué pasa si S es mayor a 1 en esta fórmula? Eso significa que este exponente es negativo, porque esto va a ser más grande que 1. Y si es negativo, esto se va a ir para abajo. Y cuando X tiende a infinito, esto se va a ir a 0. Así que recuperaríamos la fórmula que teníamos para S mayor a 1. Entonces, ¿cómo demostramos esta fórmula? Tenemos que volver a usar lo mismo que usamos para la armónica, que es la fórmula de suma de Euler. Que, si tenemos una suma de este estilo, la convertimos en estas dos integrales y estos otros dos términos. ¿Quién es F de n para nosotros? Es 1 sobre n a la S en el intervalo S positivo. Es decir, vamos a aplicárselo a esto de acá. Ahora, no a la función Z de Riemann, aclaremos eso, porque acá estamos tomando algo parcial. Entonces, si lo hacemos, va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es igual. Primero tenemos una integral que va desde Y hasta X de F de T. Así que vamos a escribirlo. Tenemos F de T. Acá sería integral de T, T a la S. Desde 1 hasta X, que es el intervalo en el que estamos. Este 1, vamos a aclarar lo mismo que dijimos en la fórmula para la armónica. Es un 1 por la izquierda, ya que la fórmula tiene Y menor a N. Nuestro N primero es 1, así que el Y tiene que estar por la izquierda del N primero, que es el 1. Así que, para tomar en cuenta, aunque en la integral no va a modificar mucho. La otra integral es T menos parte entera de T por F' de T. Así que, ¿qué nos va a quedar? Menos S, 1X, T menos parte entera de T, sobre T S más 1 de T. Este S y este T S más 1 es de la derivada. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos estos dos términos. F de X, parte entera de X menos X, menos F de Y, parte entera de Y menos Y. Entonces, X lo vamos a poner igual, y acá va a venir el 1 por la izquierda, que recordemos, acá sí es importante, parte entera de un número que es más chico que 1 va a ser 0. Con lo cual, nos va a quedar Y sobre Y a la S. Vamos a escribir eso. Tenemos, por un lado, vamos a escribirlo acá abajo, menos X menos Módulo de X sobre X a la S. Y el otro término, dijimos, F de Y, parte entera de Y menos Y, parte entera de Y de algo que es más chico que 1, por más que sea infinitesimalmente más chico que 1, va a ser 0. Y después nos queda 1 sobre 1 a la S, que nos va a quedar 1. 1, por supuesto, en el límite. Cuando ponemos 1 por la izquierda, estamos tomando el límite. Entonces nos queda de esta forma. Vamos a hacer lugar. Aquí es igual todo esto. Esta integral, vamos a hacerla. Esto es integrar T a la menos S, es decir, que nos tiene que quedar T a la menos S más 1, menos S más 1, evaluado entre 1 y X. Así que esto es X a la menos S más 1 sobre menos S más 1, menos 1, menos S más 1, menos S más 1. Vamos a escribir eso, entonces, X a la 1 menos S, 1 menos S, menos 1, 1 menos S. Ahora vamos a poner primero este 1 de acá. Menos S integral 1, infinito, T menos parte entera de T, T a la S más 1 de T. ¿Por qué? Nosotros no teníamos esto, teníamos una X acá. El resto está todo igual. ¿Por qué? Tenemos un infinito ahí. Hacemos el mismo argumento que en la fórmula de la armónica. También teníamos entre 1 y X. Y lo que hacíamos es poner de 1 hasta infinito y compensar después con desde X hasta infinito. La justificación es similar para decir que en vez de que sea un O, 1 sobre X, va a ser un O. Y ahora lo que tenemos es X a la menos S. De la misma forma que este término que es el último que nos queda, también es un O de X a la menos S, por la misma razón que teníamos para la armónica, que era un O de 1 sobre X. Es decir, que juntando el término integral que sobra de acá más este de acá, tenemos un O, vamos a ponerlo acá arriba, un O de X a la menos S. Por las dudas también, porque este término era O de 1 sobre X, también lo habíamos visto, por la definición de O de una función, nosotros tenemos una función f de X que es igual a O de otra, significaba que el módulo de esta función es menor o igual a una constante por g de X. Es decir, existe una constante, tal que vale esto. Para el caso de la armónica, tenemos que esto siempre es menor o igual a 1 sobre X, y en nuestro caso es lo mismo pero con una S. Así que no cambia nada, salvo agregar esa S en el exponente, de modo que esto que está acá es un O de X a la menos S. Y después, similarmente, usamos el argumento de acotación para la integral entre X e infinito, que va a terminar siendo también un O de X a la menos S. En nuestro caso, la integral tenía un S más 1 abajo. Eso tenemos que llevarlo, acá tendríamos un S más 1, acotamos de esta misma forma con S más 1, y la integral va a quedar de orden S, 1 sobre X a la S, mejor dicho, quedando un O de X a la menos S. Entonces, reescribamos lo que nos quedó, teníamos la sumatoria, que era N menor o igual a X de 1 sobre N a la S. Y esto que nos había quedado, era X a la 1 menos S, 1 menos S, menos 1 sobre 1 menos S, más 1, menos S integral, 1 infinito, de T, menos parte entera de T, sobre T, S más 1, de T, más 1 de X a la menos S. Así que, si hicimos las cuentas bien, tenemos esto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en realidad vamos a reescribir esto, de la siguiente forma, esto igual, ahora tenemos este primer término, y ahora vamos a decir que estamos sumando una constante que depende de S, o una función que depende de S, mejor dicho, más O de X a la menos S, y ¿quién es C de S? Tiene que ser todo lo que nos está faltando, menos 1 menos esto, y la integral, menos S, 1 infinito, T menos parte entera de T, sobre T, S más 1, de T. Otra vez, argumento similar al de la armónica, la integral entre 1 e infinito, está cotada, por algo que es convergente, así que, podemos afirmar, efectivamente, que, esto de acá, es una función de S, que no se va a infinito. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa cuando X, tiende a infinito? Entonces, tomemos el caso de S mayor a 1, y ahí sabemos que la parte izquierda nos da, la función Z de arriba, vamos a escribirla de esta forma, pero sería la serie nada más, porque estamos en S mayor a 1, y, tenemos lo que dijimos, este término acá, se va a 0, se va, 1 de X a la menos S, también se va a 0, con lo cual, tenemos que, la función Z de arriba, es igual a C de S, este sería, caso 1, ¿qué pasa en el caso 2, si S está entre 0 y 1? Bueno, la parte de la derecha, esto sigue yéndose a 0, y lo que hacemos, es asociar esto de acá, que ya no es más, la función Z de Riemann, pero lo asociamos con esto, y con el límite, y ahí sí, es la función Z de Riemann, y esto no depende de X, es una constante, si tomamos la variable X, es decir, que vamos a tener, límite, X tiende a infinito, de la suma, N menor o igual a X, 1 sobre NS, y podríamos, antes de tomar el límite, pasar esto para el otro lado, y después tomar el límite, y de este lado queda nada más que C de S, pero esto que está acá, es la función Z de Riemann, así que en ambos casos, nos queda que, C de S termina siendo, la función Z de Riemann, haciendo entonces, que, tengamos, la suma, N menor o igual a X, de 1 sobre N a la S, se igual a, a la 1 menos S, sobre 1 menos S, ahora sabemos que esto es, la función Z de Riemann, en cualquiera de los dos casos, es decir, para S mayor a 0, pero siempre S distinto a 1, para que, no tengamos problema con, los denominadores, y después el resto, es algo, que va como, X a la menos S, así que, hacemos la observación, S distinto a 1, sobre todo, porque, si ponemos 1, queda la armónica, y nosotros ya tenemos, la fórmula de la armónica, que, eh, tiene el logaritmo, tiene la constante, de O en Mascheroni, y el O de 1 sobre X, y después, si nosotros pensamos, que esto es una generalización, no podemos volver a traer, estas dos cosas, tenemos la función Z de Riemann, acá aparece, el término, X1 menos S, sobre 1 menos S, y después si el O, se puede tomar alguna generalización, pero el resto, no, entonces la fórmula sintótica, para las sumas, de la función Z de Riemann, queda de esta forma, y después,